Cambio de guardia en palacio. Bélgica tendrá un nuevo rey el próximo 21 de julio. Alberto II anunció que abdicaba ayer en favor de su hijo Felipe. El monarca ha justificado su decisión, un rumor que corría ya desde hacía meses, por su edad y su delicado estado de salud. No es una sorpresa, pero no se esperaba la renuncia real hasta pasadas las cruciales elecciones en la primavera del año próximo. Felipe de Brabante toma pues las riendas de un país donde la figura real es garantía de la integridad territorial frente a las divisiones entre flamencos y balones. Personalmente me aportó mucho. Ahora vivo en un país donde reina la unidad, donde todo el mundo entiende al otro. ¿Va a echarle de menos? Claro, mucho. Aquí hemos estado sin gobierno durante más de 500 días y estoy convencido de que el rey ha jugado un gran papel unificador en este país. Apenas anunciada la abdicación del rey Alberto II, la pregunta que corre de boca en boca es la siguiente. ¿Está su hijo Felipe listo para gobernar? ¿Incómodo con los medios de comunicación? ¿Tendrá además que lidiar con los partidos separatistas flamencos, poco dados a hacer favores a la monarquía belga? David Bouchard, Euronews, devant le Palais Royal, a Bruxelles.